y muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más en mi canal soy brevet estamos una vez más en 2020 y como sabéis esta semana tenemos un evento un evento bastante interesante en el cual podemos conseguir una bola negra garantizada es un evento dentro de los eventos online que tenemos en my club es un desafío de copa en línea que se llama el stick challenge en este caso simplemente pues es una eliminatoria y hay que conseguir tres partidos tres victorias consecutivas para poder conseguir esa bola negra garantizar ya que si perdéis alguno de los partidos tendréis que volver a empezar tienes que hacer como digo tres victorias consecutivas en este evento pues termina el 11 del 11 y bueno yo ya lo completado así que vamos a hacer la tirada de la bola negra garantizada a ver cuál jugador me toca en este caso que jugador me sale en este mini ball opening no que vamos a hacer hoy vale vamos al contrato vamos a representantes y vamos a representante especial y aquí tenemos la bola negra de regalo garantizada por haber completado ese evento están todos los bola negra del juego vale es un bola negra garantizado 100% con lo cual está bastante bien la tirada y bueno lo guay sería que saliera pues un ronaldo un mesi o un neymar estaría brutal uno de esos tres pero bueno o levandos que también está muy bien pero bueno tenemos todos 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 los jugadores o la negra que hay en el juego si ve también pues donnarumma que es muy buen portero porterazo esta de john el engler roberston el lateral izquierdo todos los jugadores no fekir goreza pues por aquí carvajal cancelo esto también por aquí vos fijaros cualquier jugador no inclusive si me sale un yago aspas como ya lo tengo dos veces sería la tercera vez lo puedo cambiar por el que yo quiera con lo cual sería mejor no un walker por aquí está lukaku cuando están todos los jugadores fijaros están todos 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 sané que también está muy bien la por tenemos y cardín cisne también está por aquí son que este año lo tenemos en bola negra marquinhos y un titi casimiro que ya lo tengo y eso también lo tengo está james rodríguez alaba coque inmóviles y según vamos subiendo pues van mejorando no los jugadores lógicamente así que bueno vamos a tirar vamos a ver qué jugar me toca a mí así tengo suerte como digo y sal me saliese uno de estos tres pues ya sería lo mejor pero bueno es muy difícil porque lógicamente muchos jugadores bola negra en esta tirada bueno chicos pues vamos a hacerla venga le damos a la de una a la de dos y a la de tres bola negra garantizada venga a ver qué se viene bueno vamos a inglaterra lo cual no me va a salir ya guaspa gratis firmino firmino que ya lo tengo o que mal chicos de todos los cabía me toca firmino que ya lo tengo otra vez los repes la pesadilla de los repes chicos porque porque me salen los repes todo el día por favor por favor chicos otra vez un rep pero qué mal bueno vamos a convertirlo en entrenador y se lo vamos a dar de comer al firmino que ya tenemos ahora que me había puesto el traje del new el new wells y no ha habido suerte chicos nos sale firmino repe convertimos en entrenador y vamos a chetarlo ya que bueno como no ha querido salirnos el que queríamos pues en este caso se lo vamos a dar de comer a firmino tenemos aquí firmino media 91 tiene dos niveles vamos a ver cuánto sube podría subir cuatro mil puntos de nada o se puede hacer dar un poquito más venga chetamos a la de una a la de dos y a la de tres vamos para allá bueno pues bueno 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 que se nos ha salido chetada épica chicos chetada épica que se nos ha subido el firmino al tope bueno 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 chicos 22 niveles de bellón bueno 20 niveles de bellón porque teníamos dos niveles con lo cual nos ha subido 20 niveles se nos ha subido firmino al tope así que bueno al final ni tan mal que nos haya salido firmino repe ni tan mal porque hemos conseguido un firmino chetado al máximo con esta bola negra que nos ha regalado en este caso con el desafío hemos conseguido poner a firmino con 95 de media fijaros que estadísticas más chulas se le quedan con esa resistencia de 92 un salto 88 equilibrio 89 ataque 92 control del balón 95 regate 91 conservación del balón 95 pase raso 89 finalización de 91 y quizás pues luego que regulín tienes en la aceleración que le quedan 83 pero la potencia de tiro en 85 y 86 la velocidad bueno chicos pues se hacen se nos ha chetado al final firmino hemos conseguido con ese firmino gratuito chetar a firmino y tener un firmino chetado al tope ya lo tenemos al máximo de nivel con 95 de media ya no sube más así que bueno por lo menos nos quedamos con esta satisfacción de que nos salió firmino pero lo hemos podido chetar con el mismo y hemos conseguido un firmino de 95 de media que es un delantero bastante killer ahora vamos a tener un delantero bastante difícil de de defender no así que bueno no ha estado tan mal al final se ha solucionado con esta mega chetada así que bueno si os ha gustado este vídeo pues darle un like yo me ha parecido que al final no ha sido tan mal suscribiros al canal si no estáis suscritos compartir este vídeo con vuestros amigos abajo en la descripción del vídeo también nos dejo enlaces muy interesantes a otros vídeos al igual que enlace a mis redes sociales ha sido un placer estar una vez más con vosotros muchas gracias por verme gracias por estar ahí y nos vemos el próximo vídeo hasta pronto y